Este es el bus turístico, ¿no veis? Y que tiene dos pisos Y tiene también tres cuerdas Una para las herramientas Y los otros dos para subir Y también tiene escaleras, no subiríamos saltando Claro Si hay escaleras Y os podemos presentar a un árbol cortado en un cuadrado Claro Todos los árboles ¿Anda, espiguelos? Adiós